Otra de las protagonistas en esta historia, además del alcalde, es Belén Carrasco. Actualmente está cumpliendo ya prisión preventiva por esta eventual malversación de más de mil millones de pesos correspondientes a fondos públicos en la Municipalidad de Algarrobo. En el año 2019 había ingresado a este municipio a hacer su práctica y posteriormente fue contratada como tesorera. Para quienes trabajaron con ella, dicen que era la mano derecha del alcalde. Esta es su historia. ¿Imputada? ¿A qué hora fue detenida? A las 14.45 del día de ayer. ¿Quién la detuvo? La policía de investigación. Ella entró, se podría decir que sí, bajo la confianza del señor alcalde. Belén Carrasco, ¿usted la conoció o la vio alguna vez? Bueno, viajó a España con ella. Sustrajo y se apropió mil sesenta y nueve millones. Antes decíamos, ¿con qué te vas? Hoy día ya sabemos con qué se fueron a Europa. Su nombre está en el centro de la polémica. La mujer que aparece en estas imágenes es Belén Carrasco, quien se desempeñaba como tesorera de la Municipalidad de Algarrobo y que hoy es acusada de protagonizar un millonario desfalco al interior del municipio. Ella era una funcionaria muy cercana al alcalde, lo sabio por todo, y efectivamente el alcalde es el que decide nuestros escalafones de grado, nuestras calidades, si somos a contrata o planta. Entonces ella entró, se podría decir que sí, bajo la confianza del señor alcalde. Belén Constanza Carrasco Serrano tiene treinta años y vive en Algarrobo, a poca distancia de su lugar de trabajo, la Municipalidad. Allí llegó el año 2019. Ella, tengo entendido que ingresó a hacer la práctica profesional primero y en atención a que habría resultado de buena manera, digamos, se le contrata. No sé si como jefa de gabinete en su momento, pero por lo menos en una relación bastante cercana a él, para posteriormente en el año 2021 ella pasar a la tesorería. Liderando así el Departamento de Finanzas, el organigrama municipal no contemplaba el cargo de tesorera, pero en la práctica es a lo que esta mujer se dedicaba. Así, estaba autorizada a realizar pagos y manejar fondos municipales. Belén Carrasco, la chica que estaba a cargo de jurídico y que habría hecho estas transacciones, ¿Usted la conoció o la vio alguna vez? Bueno, viajó a España con ella, si era su pareja. Era muy bullado. ¿Les dijeron que se fueron un mes a Europa juntos como pareja? ¿Era voz popular en la municipalidad? Sí, claro, finalmente era un secreto a voz, era una cuestión que todo el mundo sabía. Ingeniera en Administración de Empresas e Ingeniera Comercial de Profesión. La mujer hoy es acusada de confeccionar órdenes de pago adulteradas para sustraer y apropiarse de dinero municipal. Entre marzo de 2022 y noviembre de 2023 las cifras son millonarias. Un total de 1.069.383.196 pesos. El lunes 6 de noviembre fue el último día que Belén Carrasco visitó el edificio municipal. Precisamente al día siguiente quedaron al descubierto una serie de irregularidades. El 14 de noviembre la PDI dictó una orden de detención, lo que se concretó el pasado lunes. Creo que más bien es una persona introvertida, es una persona muy quitada de bulla. Ella lo que nosotros le solicitábamos siempre lo hacía, tenía muy buenas ideas, nunca vi maldad en ella. Pero lamentablemente hoy día nos encontramos con esto que se metió en este problema en el desfalco, ¿cierto? Actualmente Belén se encuentra cumpliendo prisión preventiva al interior del Centro Penitenciario Femenino de San Miguel en la región metropolitana. Eso, al menos durante los 150 días que dure la investigación.